Este martes inició el programa institucional Cantando con San Clemente. Con la fase eliminatoria se dio apertura al evento que hizo organizado por la institución educativa Manuel Antonio San Clemente. Para invitar a la comunidad educativa en general de que haga parte del onceavo festival estudiantil de la canción Cantando con San Clemente que orienta a nuestro señor rector Mario Jesús Salazar y el coordinador Francisco Suvente aquí. Tenemos la fase clasificatoria desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde en el teatro municipal. Y la fase y los que pasen allí, los que se clasifiquen inmediatamente van para la final que es el 2 de noviembre también en el teatro municipal. Para la versión 2022 de Cantando con San Clemente pueden hacer parte desde los más pequeños quienes esperan estar en la final del 2 de noviembre. Niños a partir de cinco años porque tenemos categorías pre infantil que comienza a partir de los cinco años. Tenemos la infantil de 12 a 13, tenemos la juvenil que es de 16 a 17 años y tenemos la categoría mayores que en esa categoría puede participar todas las personas que quieran que tengan 18 años en adelante, incluso padres de familia porque la idea es como también integrar a otros padres de familia de otras instituciones educativas a nuestro proyecto. Y quienes logren estar en los primeros lugares recibirán un reconocimiento, no solo de los asistentes sino de la organización. Para cada una de las categorías el señor Héctor Mario Jesús Salazar Arias pues presenta en el primer puesto pues una estatuilla San Clementina muy hermosa, aparte que le da su buena medalla, aparte que le damos también premio sorpresa con almacenes que nos colaboran como almacén Sagitario, siempre nos ha apoyado con algunas zonas. Videoleyes, que Videoleyes nos ha patrocinado también con papelería. En la categoría mayores que nos permite generar de pronto una propuesta económica, al primer puesto se le dan 300 mil pesos, al segundo 100 y al tercero 100 mil pesitos. Pero la verdad que lo hacemos con cariño aparte de las tortillas de San Clemente. Y para la presente edición de Cantando con San Clemente se estrenará la categoría de los mejores. En la categoría del mejor de los mejores es la categoría que se hace entre la preinfantil, la infantil y la juvenil. El mejor de cada uno entra a una cuarta categoría que se llama el mejor de los mejores y allí se saca ese primero, el segundo y tercer puesto donde también se da de nuevo un gran trofeo, se le da un buen reconocimiento y medalla para cada uno y obviamente el aplauso de toda la gente que va a ver nuestro evento allí en el Teatro Municipal, como le repito, esa final es el 2 de noviembre. La programación que inició este martes a cargo de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente culminará con la elección de los mejores el próximo 2 de noviembre. Cita que se cumplirá en el Teatro Municipal de la Ciudad Señora, a donde llegó el festival Cantando con San Clemente. Uy, Lenorto Loaiza, CNS Noticias Buga.